ahora estamos entrando a las 16 y 19 de Quantum esta tiene alfombra esta es la cocina esta fue la unidad que yo te mandé las fotos pero mi teléfono ayer no tenía problemas para sacar video bueno, esta viene siendo tu vista de esta unidad también es una vista de la ciudad voy a salir al balcón a ver y así del balcón más o menos echándote un poquito hacia afuera se ve el mar pero no está directamente en el mar estás en el piso 16 y la piscina si no me equivoco está en el 14 así que puedes ver la piscina muy bien de acá y esta es la otra vista del balcón o sea, básicamente esta es la vista que tienes de la unidad esa ahí es el 1800 Club no, perdón, es la otra torre de este el 1800 Club es aquella torre que ves ahí y aquella la última redonda es The Upper Tower y la que le sigue es Bay Park donde vive Miraya bueno, volvemos a la unidad la cocina esta sería la zona del comedor o donde pondrías los muebles y de este lado hay otra sección que sería comedor o sala depende cómo vayas a poner los muebles esta unidad tiene medio baño adicional que yo sé que eso era una de las cosas que tú querías tiene medio baño en la entrada y bueno, ahora voy a pasar a los dormitorios perdón, a el dormitorio esta es la habitación tiene buen tamaño esta sería la vista de tu cama más o menos y el walk-in closet que es bastante amplio también después el baño sales de la habitación sigue por el pasillo y acá está el baño la lavadora y la secadora igual que las fotos pero hay un video habitación sala, comedor y la cocina acá está la lavadora y la secadora está en la cocina eso es todo chao